El Papa Francisco lamentó este miércoles la cantidad de asesinatos que se registran en México después de que se conociera la muerte de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en una iglesia remota en las montañas del estado de Chihuahua. El Papa, que también pertenece a esta orden religiosa, expresó su tristeza y consternación por los asesinatos de estos dos religiosos a los que llamó hermanos. Hay tantos asesinatos en México, estoy cerca en afecto y oración, de la comunidad católica afectada por esta tragedia. La violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento inútil, dijo.